Qué bonitos ojos tienen, debajo de estas cosechas, debajo de estas cosechas, qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera pago a mi alma. Malagueña tan hermosa, besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras, Malagueña tan hermosa, y decirte niña hermosa. ¡Gracias!